Música 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 Se está quemando, corre, sal por aquí Se está quemando, corre, sal por aquí Se está quemando, para arriba Sal, sal, para arriba Se está quemando, se está quemando Se está quemando Se está quemando Se está quemando Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, coño! ¡Salga de ahí, maestro! ¡Ay, coño! ¡Salga de ahí, maestro! ¡No vengas! ¡Salga! ¡Corra arriba! ¡Corra! 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 ¡Se está quemando! ¡Corre! 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 ¡Sal! 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 ¡Sal Dale, encrocha Espérate, ven Espérate Tú le das lo junto Cuando tú le das prender Tú me le tocas el freno y el acelerador Le llegaste Le llegaste, dale Dale, dale Dale, dale Está ch**ano Está ch**ando esa vaina sal por aquí DIABLE Oyo Ni claro que sonaja, va a sonar Esta vaina sal por aquí DIABLE COÑO Li** L German Li** Auch Eier ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Dile Gerardo! ¿Y qué es lo que tú vas a hacer conmigo? ¿Cuántas veces vas? ¡Tres veces ya! ¡Tres! ¡Tres! Adiós, bolones.